Cuando el sol no está y la tarde cae al fin Quiero olvidar los momentos que en la rambla pasé Tú me besabas y me decís Siempre te amaré, siempre serás mi amor Me encuentro solo, sin un amor Me encuentro solo, en la rambla estoy Me encuentro solo, todos tienen su amor Me encuentro solo, ya no sé qué hacer Me encuentro solo, solo No podré encontrar jamás los que se amen Pues mi corazón mucho ha de sufrir Tú me recordarás que me querías Me juraste que de mí siempre serías Me encuentro solo, sin un amor Me encuentro solo, bajo la rambla estoy Me encuentro solo, todos tienen su amor Me encuentro solo, ya no sé qué hacer Me encuentro solo, solo Tú me besabas y me decías Siempre te amaré, siempre serás mi amor Me encuentro solo, sin un amor Me encuentro solo, bajo la rambla estoy Me encuentro solo, todos tienen su amor Me encuentro solo, ya no sé qué hacer Me encuentro solo, solo Me encuentro solo, ya no sé qué hacer